Queridos hermanos, hoy, Día de los Reyes Magos, conocidos así como el Día de los Reyes Magos, en realidad son unos sabios que vienen del Oriente. El mejor regalo que podemos pedir, y tenemos que pedir hoy, no solamente para nuestros chicos, sino que para todos nosotros, es crecer, recibir la sabiduría de Dios. La epifanía, quiere decir la manifestación, la revelación de Dios, ¿Qué es lo que Dios nos quiere manifestar y nos quiere revelar, para que seamos buenos cristianos, honrados ciudadanos? Desde la primera lectura tenemos de Isaías 60, 1 al 6, Levántate, resplandece, porque llega tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. Porque las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad a las naciones. Es decir, aquí entonces, queridos hermanos, primero nos pinta una realidad en la que nos encontramos. Pero ya gritamos jubilosos, levántate, resplandece, porque tu luz ya llega. Llega esa luz, que podamos estar bien cristianamente, espiritualmente, económicamente, en nuestra familia, en nuestras relaciones, en nuestros grupos. Es decir, esta bendición del año 2019, tiene que ser una de las más grandes, porque proviene del Señor. Y por eso nosotros también tenemos que hacer caso a esta palabra, levántate, resplandece. Y por eso le dice, Esto del esplendor de la gloria, queridos amigos, es lo máximo, ¿verdad? Porque en la medida en que nosotros nos acercamos a Cristo, en la medida en que el Señor también refleja su misma presencia en nuestro corazón y nuestra vida, ciertamente que también nosotros vamos a hacer ese esplendor para los demás. Ciertamente que nosotros también vamos a hacer esa gran riqueza que ofrece lo más lindo de su propia vida. Mira a tu alrededor y observa, todos se han reunido y vienen hacia ti. Tus hijos llegan desde lejos y tus hijas son llevadas en brazos. Te cubrirá una multitud de camellos, de dromedarios, de madrián y de efá. Todos ellos vendrán desde Zabá, trayendo coro, oro e incienso, y pregonarán las alabanzas del Señor. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.